Oscar Román de Libre Music para la 1410 AM, La Mexicana con el señor Arturo Acosta en el segmento de película. Y en los estrenos de este fin de semana, la compañía Sony nos trae It's a Wonderful Day in the Neighborhood, Un Día Feliz en el Vecindario, de la directora Mary Heller y de la mano de su protagonista Tom Haines, nos traen una película basada en la vida real de un conductor famoso de los años 70 que revolucionó la televisión con sus temas muy badwanderistas en su época. Él es Mr. Rogers, una película dirigida para todas las edades, para toda la familia. Es recomendable. Soy Oscar Román para la 1410 AM, La Mexicana, desde Libre Music. Y no se nos olvide, sintonizarnos lunes y viernes de 10 a 9 de la mañana. Y no se olvide, sintonizarnos lunes y viernes de 10 a 9 de la mañana. Gracias.